Andamos yo el terrible mal, ha, como Brian Mill No sabemos quién eres, hace claro que a morir Estúpida palabra pa, es mejor que te caerí Pasa moda tu wea, más rápido que Hot Wheels El garganta me pica, cuando fumo ambacia Pero ya no me dará, cuando diga la verdad El sonido entopla, este mocha al volar Me tengo que preocupar, estás en la realidad Es lo que vivo diciendo, elimino un mal elemento Y si seguís yo no hay más problema, oye la canción Algo te estás diciendo Sigo constante, trabajo extremo antes de mañana a noche Tú ni lo entendí, tu flow me dio cáncer, casi lo lograste El guión ya tú sabes, ni te lo creí Stop, man, deja el show, Eva Just a tu voz Me gustó con genito, perdedor Stop, man, humildad, te falta una tuerca en el rhyme Algo más de patiaje Andamos short, terrible, mal, ha, como Bray a mil No sabemos quién eres, hace claro que a morir Estúpida palabra pa, es mejor que te caerí Pasa moda tu wea, más rápido que Hot Wheels El garganta me pica, cuando fumo ambacia Pero ya no me dará, cuando diga la verdad El sonido entopla, este moca al volar Me tengo que preocupar, estás en la realidad Andamos, callao, calmao, cobramos Andamos, callao, calmao, cobramos Vamos a cruz, estamos a gun, peleando la daily zone Asimito O, sufrimiento el son, poniendo la emoción El ámbito O, no tiene opción, no te apuro gozándolo Mejorando O, dando todo, aplicando Power Up No me dedico a competir con nadie Este video sobrevuelo como un dead Aún más no estoy al fondo del aire Estoy claro en mi objetivo, es mi target Andamos, short, terrible, mal, ha Como Bella Mill No sabemos quién eres, hace claro que a morir Estúpida palabra pa, es mejor que te caerí Pasa moda tu wea, más rápido que Hot Wheels El garganta me pica, cuando fumo ambacia Pero ya no me dará, cuando diga la verdad El sonido entopla, esta en boca al volar Me tengo que preocupar, estás en otra liga